Así que todo está mejorando, ¿cierto? ¿A qué te refieres? Aunque Zeynep regresó, a eso me refiero. Así parece. ¿No estás feliz por eso? Claro que sí, porque no lo estaría. Claro que lo estás. También es bueno para el colegio. Llegó apenas hace un mes y ya trajo un par de medallas. Exactamente. Además, no entiendo cómo se empezó a llevar bien con Kerem. Probablemente pronto vayan a ser novios. No lo creo posible. ¿Por qué? Porque hablé con Kerem. ¿Y qué dijo? ¿Te molesta que sean amigos o algo así? No, ¿por qué? Para nada. Entonces, ¿de qué hablaron? ¿Y qué te dijo Kerem? Bueno, le pregunté si le gustaba Zeynep y dijo que no. Por supuesto que iba a decir que no. Pero es bastante obvio que entre ellos pasa algo. Hay otras cosas que tú no sabes. ¿Cómo qué? Melis, ¿puedo confiar en ti? Por supuesto que sí. Están buscando al papá de Zeynep. Kerem, ¿sabes? Nunca he tenido ningún recuerdo de mi papá. Pero hoy me enteré de que él está vivo. Que estuvo en ese lugar. Hoy supe que desenterró esa caja. Esa imagen es como mi primer recuerdo. Y tengo la certeza de que él sigue vivo. Kerem, mi papá está vivo. En alguna parte. Por aquí, en un barco o en algún lugar del planeta. Está vivo. Vamos a encontrarlo, Kerem. Hablaríamos con ese hombre. Vamos a encontrarlo. Lo encontraremos, preciosa. ¿Qué? Lo encontraremos. Así que su papá era capitán. Así es. Capitán de un barco. Y Kerem la está ayudando a encontrarlo. Es por eso que pasan tanto tiempo juntos. ¿Pasa algo? Hola. Kerem no ayudaría a Zeynep sin ganar algo. Planea algo, estoy segura. No lo creo. Lo presioné y me dijo la verdad. Estoy seguro que no le hará nada malo. Lo lamento tanto, de verdad. Espero que encuentren al papá de Zeynep. Ojalá pudiéramos ayudarla también, ¿no crees? Claro que sí. Quiero esto para Zeynep, quiero esto otro para Zeynep. Fue difícil escuchar lo que me dijo él. Es normal, amiga. Y te entiendo. Y confía tanto en Zeynep. Sí. Y después de todo, me dijo que unas personas de un club van a ir a verla correr mañana a las cuatro de la tarde. Me preguntó si quería ir. Él es muy amable. ¿Y vas a ir? No lo sé. Sé que debería. Pero después me digo a mí misma, no seas estúpida, así que no sé qué hacer. Aún no lo decido. Pensé mucho en si debería decirte esto o no. Pero después de lo que hablamos ayer... ¿Quién pasó? Es sobre Zeynep. Kerem quiere hacerle daño. A pesar de que encontró dónde está su padre, la está confundiendo y jugando con ella. Begú me escuchó a Khan hablando de todo esto. Hoy van a juntarse con un tipo que estuvo en el mismo barco que el papá de Zeynep a las tres de la tarde. El nombre del tipo es Orhan. Te entiendo, pero ¿por qué me lo cuentas a mí? ¿Crees que si yo le digo todo esto a Zeynep, me va a creer, Barish? No lo sé. No lo sé. No. Gracias por ver el video.